cuál es el río más grande del mundo y cuál es el país más grande del mundo tienes dos para responder cuáles son los cinco continentes del mundo América, Asia, Oceanía y las Islas Canarias bueno mi gente continuamos con el concurso millonario son 20 mil pesos por cada pregunta afirmativa que una persona que ande por aquí me responda vamos a buscar el primer participante mi hermano ven acá mi favorcito ahí ¿cómo anda todo? ¿todo bien? todo bien hermano, todo fino papi ven acá yo estoy haciendo un concurso donde por cada pregunta que me responda afirmativamente te voy a dar 20 pesitos 20 mil, ahorro, ahorro la primera pregunta es ¿cuál es el río más grande del mundo? el río Nilo 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 ¿qué, bro? vale, vale, cálmate demoró para responder demoró para responder demoró, ¿cómo así? cálmate, cálmate cálmate ya, 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 todo bien, todo bien sigue tu camino, a mí el favor cálmate, ¿qué, hombre? mi hermano ¿cuál es el país más grande del mundo? tienes dos opciones para responder ¿cuál es el país más grande del mundo? sí, el estadoZ iB es el país más grande del mundo respondiendo y respondiendo mi hermano cuántos planetas tiene el sistema solar y mercurio tierra vamos con la última pregunta cuáles son esta es la última si ganas ésta le quitamos la pata vale la gana él y tú quedas mamando huesos mi hermano cuáles son los cinco continentes del mundo a la una si continente a las dos américa asia oceanía y las islas canarias perdido pasó perdido a